Acción Chanchi, un beso Ya te perdiste las masitas Los poquitos, Pepito Besos Chanchi Besos Chanchi Besos Chanchi para voy para Bruna Los extrañamos mucho Besitos acá de todos nosotros Chanchi, un saludo para vos y Bruna Y falta mucho Espero que no sea El video más visto de YouTube Te extrañamos, gordito. Bueno, Juan, si me hubiese gustado que vengas, porque hace mucho no te veo. Pero bueno, nos veremos pronto. Un beso para vos y vernos. Hola, Chino. Un beso grande para vos. Te quiero muy bien. Y espero verte en la próxima. Te extrañamos un montón. Nos ves y te llenamos cuando nos esperamos que nos venís. Un beso a Bruja también. Chao. Un beso para vos y para Bruja. Hola, Panchi. Espero que estés aquí. Chao. Panchi, un abrazo, gordo. Para vos y para Bruna también. Cuanchito, nos vemos pronto, papi. Una pena que no estés acá, pero bueno. ¿Otra oportunidad? Así es la vida del médico, sacrificada. Me alegro, Cuanchi, que podamos estar todos reunidos. Es como si vos estuvieras acá con nosotros. Te queremos mucho. Un beso para vos y para Bruna. Bueno, Juan. Mirá, estamos todos acá, todos juntos y bueno. Sentimos mucho que no estés acá, pero seguro que para la próxima nos vamos a encontrar todos. Y bueno, intentamos grabar esto una vez y no salió, así que espero que este le llegue. Vamos acá. Acá está tu mamá también, mirá. Bueno, cuando termine tu mamá con el pánico escénico, en una de esas te mando un saludito. Nos veremos pronto y sabés que te quiero mucho. Saludos a Bruna.